Te di 10 años para Sanchi irrumpe con fuerza en el universo cinematográfico de Marvel. La nueva película del estudio, Sanchi y la leyenda de los 10 anillos, se ha serenado esta semana en exclusiva en los cines de todo el mundo, y con la fuerza de un dragón entra en primera línea de batalla con una película muy entretenida, repleta de grandes momentos y con unos efectos visuales alucinantes. Sanchi tiene en su reparto y personajes y el desarrollo de estos uno de sus grandes aciertos. Destaca el protagonista Simu Liu, el antagonista Tony Leung y la amiga del protagonista Aquafina. Con el protagonista te encariñas rápidamente con su carisma y desparpajo, con el antagonista sientes que es un villano con un trasfondo dramático que lo hace diferente a otros villanos que hemos visto, y la amiga del protagonista es la precursora de la mayoría de gags de la función que para nada molestan y están bien insertados dentro del metraje. El apartado visual es de lo mejor que hemos visto este año, al ser la mayoría de escenas de acción en rodadas de día, hacen que disfrutes más de todo lo que nos ofrece con varios momentos alucinantes, sobre todo en el primer acto donde están dos de las mejores escenas de acción del UCM, y en el clima final donde destacan los colores y los efectos visuales en grandes dosis. La banda sonora no es nada destacable a pesar de que lo intentan los momentos épicos, pero queda relegada a un segundo plano, aunque en otros momentos con ritmos orientales sí que llama más la atención. En términos generales, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos no es la mejor película de origen del UCM como muchos críticos la están vanagloriando, pero sí es un gran entretenimiento, con actores inspirados, con unos efectos visuales alucinantes y con varios momentos de acción que están muy logrados. El ritmo de la película sí decae algo en el segundo acto, pero se soluciona con un final más que digno, repleto de color y fantasía. Las escenas postcréditos, sobre todo la primera, logran que tengamos más ganas de ver a los personajes en el futuro y nos ponen la miel en los labios con lo que podría ofrecernos tras lo presentado en esta película. Shang-Chi dará muchos huevos y en su primera aparición el resultado es más que digno. Gracias.